Bueno y a esta hora vía Facebook tenemos a Andrey Cambronero, el esletrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Bienvenido señor Cambronero. Muy buenas tardes y un saludo a todos. Fíjense, ¿no? Hay muchas expectativas, sobre todo mucha polémica ha surgido porque la gente no entiende esto de cambiarse de nombre en la cédula de los costarricenses. ¿Puede explicarnos un poco de qué se trata? Bien, como lo señalaban ustedes en la nota anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones ha dispuesto que el registro civil habilite un trámite sencillo y rápido para que las personas, por razones de identidad de dinero autopercibida, puedan cambiar su nombre. Una vez que llegue a cabo ese procedimiento en el registro civil, pues cambiará también su nombre de la cédula de identidad. Y como se señalaba también en la nota, ya no será el conocido como, sino aparecerá como nombre propio de la persona que haya elegido a partir de eso. ¿Qué personas pueden llegar a cambiar su nombre, solicitar ante el tribunal que se cambie el nombre? Bueno, quienes lo pueden solicitar son las personas mayores de edad que por razones de identidad de género consideren que el nombre que les ha sido asignado anteriormente no se corresponde, pues, con la percepción que tienen y se tiene de ellos en su ciudad de ese género. Fíjese, también nos puede explicar un poco cómo quedan los otros documentos. Se cambia, me cambian el nombre en la cédula, pero qué pasaría con el pasaporte, con los títulos profesionales, con la licencia de conducir, por ejemplo. Bueno, como lo mencionábamos, al cambiarse el nombre en el registro civil se cambiará también de la cédula de identidad del ciudadano o la ciudadana. Sin embargo, los ajustes que deban darse en otros documentos, como pueden ser el pasaporte, la licencia de conducir o también otros documentos oficiales, como pueden ser grados académicos obtenidos en el sistema de educación, pues, corresponderá valorarlo a cada institución que le corresponde administrar este tipo de documentos. Así, por ejemplo, lo que usted consultaba sobre los títulos corresponderá al Ministerio de Educación Pública, lo del pasaporte a la Oficina de Migración y Extranjería, entre otras instituciones que tienen a su cargo con la emisión de diversos documentos. Pero, ¿cómo avalorarlo si, por ejemplo, ya el documento oficial es la cédula de identidad? Entonces, inmediatamente esta decisión, esta resolución del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no se debería aplicar a estas otras instituciones automáticamente? Bueno, es que en nuestro país el sistema institucional está construido a partir de una distribución, un reparto de competencias. Cada institución tiene a su cargo responsabilidad diversos procesos. Nuestros procesos son los de identificación de la ciudadanía, se establece el nombre, entonces, de manera particular. Y ya a partir de ese cambio, en la cédula de identidad, podrían los interesados ir a cada una de esas instituciones para que sean ellas las que resuelvan de acuerdo con su propia normativa interna. ¿Cuándo empieza a entrar en vigencia esta resolución? ¿Esto entra en vigencia una vez que el reglamento que ha aprobado el Tribunal Supremo de Elecciones se ha publicado en nuestro diario oficial? Y al día que eso suceda, pues ese día entrarán en vigencia los cambios. Señor Cambronero, le pregunto, ¿esta ha sido una extensión o una interpretación que hizo la Comisión Interna del Tribunal Supremo de Elecciones a lo que es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario? Entonces, ¿cómo quedan también otros factores, como por ejemplo el matrimonio ya en Costa Rica en estos momentos? Bueno, la Comisión Interna e Institucional preparó un informe, ese informe propuesto en conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, entendidos como sus magistrados, quienes actuando como jerarcas administrativos del registro civil han tomado esta serie de medidas que hemos estado conversando. Lo relativo al matrimonio se estableció que no corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones en la lógica de repartición y distribución de facultades que hemos conversado, determinar si estas uniones son válidas o no. Sin embargo, si se presentará algún documento en el cual conste una unión de este tipo, el registro la recibirá, la analizará y de cumplirse todos los requisitos, salvo lo previsto en el artículo 14, inciso 6, que es el que también se comentaba en la nota previa, procederá a hacer una anotación. ¿Y qué significa esto? Bueno, se indicará en el efectivo asiento de la persona cuando se solicite algún tipo de certificación sobre el Estado Civil, que está pendiente un trámite de inscripción. Y esa suspensión del trámite o la conclusión de ese trámite se hará cuando la Sala Constitucional de nuestra Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Legislativa modifiquen la regulación contemplada en el mencionado artículo. Señor Cambronero, ¿puede confirmarnos alrededor de cuántos matrimonios están solicitando este registro en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el registro civil en Costa Rica? Al día de ayer teníamos 8 solicitudes de inscripción de matrimonio que es entre personas del mismo sexo. Bueno, muchas gracias, señor Cambronero. Gracias por aclararnos toda la información y bueno, decirles también a los ciudadanos en Costa Rica que tienen la oportunidad por identidad de género de cambiarse el nombre en su cédula de identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Azar. Andrés Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, un poco aclarando entonces las polémicas que surgen con el anuncio del Tribunal Supremo de Elecciones de eliminar el sexo de nacimiento en las cédulas de identidad y también poder cambiarse el nombre por identidad de género en su cédula de identidad. Esto es en Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. Gracias.